buenas tardes bienvenidos a tu canal tiene y deseo y el tiene 2.0 gente saludito a las personas que van a ver este vídeo recuerde que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar debidamente informado gente el jaime guevara con el chino flores casi amenazan a naiz bukele por haber mandado a quitar el busto del che guevara dieron declaraciones y el ridículo de jaime guevara hasta con banderita del che sale es que esto desgraciado va este defendiendo dictadores de cuba porque che guevara por si ustedes no saben esa fue el inicio de la dictadura en cuba el che guevara por es que estos perros izquierdistas lo quieren tanto me lo quieren tanto al viejo pero están bravos porque naiz bukele le quitó eso ay dios hermano están bravos y la propuesta que lanzó la gran propuesta que lanzó esta basura supuestamente que que iban a medio pasaje eso es populismo hombre que ayuda eso dígame en que ayuda pura paja el maje pero como ve siempre los terminan ahuevando en las redes así que ya sabe gente regálame ese like al vídeo para que se vaya viral y que vea como estos quieren insinuar amenazar a naiz bukele por haberles quitado el busto de de el che guevara así que regálame un like a esto y póngale ridículos póngale y ridículos porque son ridículos queriendo quitar queriendo llorar por por el volado vea no ya se hizo la denuncia como partido como comisión política ya se hizo un comunicado es un acto intolerante de gente troclorita es un precisamente una acción que no se puede seguir permitiendo en el país si usted piensa diferente lo que se pide que respete ese tipo de acciones lo que generan es más obvio división en el país estoy en contra de cualquier acción como es la propuesta que se era hecho esa propuesta ya era bien cenada usted estaría retomando sí porque fue una propuesta del fmln pero yo la lanzo de manera oficial se había hecho desde la asamblea legislativa o gobernador del frente ahora la he tirado ya tenemos los datos económicos de dónde sale el dinero y se lo vamos a ir dando a conocer el presupuesto detallado sobre la base de la aplicación y uso de nuevas tecnologías que también eso va a la parte del tema educativo del tema de transporte para los cuales también tenemos propuestas concretas viables funcionables creíbles y también realizables la sopa de pata no ninguna propuesta ninguna propuesta la sopa la sopa de pata un chiste que inventaste imagínate que dice de que la sopa de pata es más popular que los diputados de nuevas ideas imagínese que que no es popular por algo que está ofreciendo sino porque es cayó que cayó en chiste cayó en meme por la venta de una sopa de pata es increíble va para parte de nuestro futuro imagínese la mayoría del pueblo habla de la sopa de pata y no de los diputados de nuevas ideas que es más importante hoy por hoy la sopa de pata la sopa de pata le quita el hambre al pueblo además es parte de nuestra tradición los diputados están escondidos cortinazos de humo no le dan la cara al pueblo que le prometieron tantas cosas prefieren ir a eeuu donde allá la gente no necesita allá la gente gana 10 16 dólares la hora aquí donde ganan 5 pesos la hora si hay trabajo vaya gente que los diputados vengan a visitar aquí dice que eso no vale será porque él no puede ingresar a eeuu y por eso está diciendo que no quiere venir acá me ante sinvergüenza si la gente de aquí también es salvadoreña y tiene que ver a sus a sus diputados escuchar lo que le quieren decir sus diputados así piensan estos de la y se harta de la diáspora porque supuestamente una hermana de él que vive aquí lo mantiene se harta de la diáspora y no le gusta la diáspora o sea estos son de verdaderamente sinvergüenza me día pero si hay trabajo no están llegando los diputados a dar la carta sí porque me conocen por una persona honrada de manos limpias con esto me pueden atacar por donde quieran pueden acusarme de lo que quieran pero las pruebas donde están yo ya me escribí en el tribunal dios sabe y conoce mi corazón conoce mi historia dios conoce mi proceder todo lo que digan tiene que ser demostrado pero yo no voy a perder mi tiempo pero lo que le dijeron de la de la mujer que había desaparecido no dijo voy a demandar a este por haber dicho eso el loco se hizo ya ni mencionó eso eso me va a salir el caso del fmln yo creo que estos tienen como mañita desaparecer a sus parejas mire aquí estaba el que desapareció hace poco a la imagínese que esto ni ni voy a hacen de este viejo que mató a una pero amiga de ellos o sea del fmln duro grueso o ya ya me está quedando claro que como que como que es cierto lo que le dijo el chamaco en el en el debate porque no ha mencionado nada de esa mujer y porque no demanda walter walter se llamaba el que lo acusó porque no demanda walter porque no dice que tiene todos los abogados listos para demandarlo sinvergüenza o aquellos que me acusan respondiendo ni tampoco de aquellos que me desean mal yo les deseo infinitas bendiciones no tengo odio en mi corazón yo quiero un pueblo que no esté dividido que no sea odioso que no esté peleando por cosas innecesarias yo quiero un pueblo que trabaje por mejorar educación porque los estudiantes tengan un medio pasaje que de verdad funcione que los estudiantes tengan su vaso de leche su comida y sigue con el puto vaso de leche este men es que este va es vaso leche la vamos a poner de apoyo nosotros aquí en el canal sólo es leche menciona que vaso de leche que vaso de leche este como que la leche le encanta men como que le afloja la leche porque hermano no hay día que no menciona la leche no hay programa no hay entrevista no hay pregunta donde no mención de la leche que tengan libros que tengan pupitres y que por lo menos de verdad cumplan la palabra de reconstruir las escuelas sólo seis de mil prometidas para este año bueno como vieron ahí el vaso de leche todo el tiempo anda que el vaso de leche que el quique allá que no es que todo el tiempo pasa con el vaso de leche por dioma la gran obra el vaso de leche en la gran obra del fml en el vaso de leche así la va a poner de apodo el vaso de leche a este pero hay otro también que lloró y este lloró casi a poco tendido porque son así con aibito no he dado 2.0 hasta con banderita el che Guevara sale y ahí pasan llorando que nadie es dictador son un dictador de ahí no te queremos en el salvador porque eres un dictador y ahí anda hasta con banderita el che Guevara qué tipo más estúpido mano vea el che es un ícono es un ícono no solamente para el pueblo salvadoreño sino que también para la lucha revolucionaria en el continente y en otros lados del mundo también lamentamos la verdad lamentamos que estas conductas de odio estas políticas de intolerancia por parte del gobierno central hay que decirlo él ha trasladado a los gobiernos locales nosotros pudimos ver como con martillo con cincel destruyeron el monumento de che Guevara lamentamos porque es un símbolo de la izquierda es un símbolo de los pueblos hermanos que se han solidarizado mucho con nuestro país y lamentamos también porque esto forma parte de un atentado a la diplomacia de los países hermanos como cuba que tanto nos ha dado a nuestro país la operación de mucha gente que no ha podido o que no podía realizarse una operación de la vista y de otro tipo de enfermedades también que es el hermano pueblo de cuba que nos ha ayudado y ahora venir con un acto de prepotencia un acto de vandalismo vamos a decirlo por parte de las autoridades locales creemos que no es correcto creemos que es un mal mensaje a la diplomacia internacional al pueblo hermano de cuba pero también a nuestro pueblo salvadoreño a la par de eso también es lamentable ver como alrededor de quitar de desmontar de destruir ese monumento vemos también que han quitado a todas las personas que venden alrededor de esa cuadra ahora lo que sabemos y lo que entendemos es que van a hacer un evento que tiene que ver con este tema del mismo universo eso es lo que sabemos pero han violado un acuerdo que había por parte del consejo municipal de salchuapa y que también vaya este 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 prefiere mejor que esté una piedra de che que vara que no ayuda no beneficia en nada a que haga un universo que va a traer turismo va a traer dinero y va a traer inversión porque va a traer inversión porque mucha gente va a estar invirtiendo ahorita dinero para sacarle porque van a llegar turistas va a llegar gente de todos lados este quiere que mejor esté la piedra del che guevara y no que la gente quiere que quiere invertir en algún pedacito y donde pueda poner alguna su venta haberse visto camarada nosotros en que los beneficia que esté una piedra del che guevara y que sea la revolución pues tenganlo en su casa hijo allá hágalo en su casa y hagan una estatua en la sede de la familia perdón si no tienen baja es parte que también de la cultura es parte de una estructura que tomó la tomó a bien por el legado del che en el salvador estuvo en el 53 y en el 54 en el 54 perdón en nuestro país y esa fue una de las zonas que él visitó entonces ahora que vengan a quitarlo de esa manera creemos que es un mal mensaje a cuba que es un mal mensaje a nuestro país y un mal mensaje también a los que abrazamos las ideas de izquierda yo después de que él se anunció eso bueno hay que recordar el origen esto tiene que ver con una noticia que descubrieron ustedes también los medios de comunicación que dentro de la asamblea habían miembros de estructuras criminales habían pandilleros e incluso miembros del agente del ppi que estaban protegiendo a los diputados y que estaban vinculados con estructuras criminales bueno salió la orden del presidente por lo menos en nuestro grupo parlamentario nosotros hemos salido con solvencia cumplimos los requisitos ahí tenemos nuestra gente de nuestro partido trabajando en el caso de los hallazgos que ellos han hecho yo creo que está bien es que no podemos tener gente que esté vinculada a estructuras criminales y que estén trabajando que estén recibiendo un salario de parte del pueblo entonces yo creemos que está bien la medida bueno este es un tema que se está haciendo un manejo para nosotros manejo mediático manejo político yo creo que también es una vaya agarrar a los corruptos está malo porque es político no los agarran que los protegen entonces camarada una forma de justificar algunas de las acciones o algunos de los digamos problemas internos que afronta nuevas ideas hay problemas muy serios a nivel de su partido a nivel de los aliados yo creo que también se están sacudiendo a mucha gente que no les interesa lo que ha pasado en en la asamblea lo que ha pasado también en otras dependencias y lo que ha pasado con este alto funcionario nombrado por el mismo presidente no no es es decir no es la excepción también ha metido amigos a la cárcel también ha metido a otros funcionarios de otro tipo yo que es para que aprendan que no se defienden y ni se cubren los delincuentes como ustedes los escondían es para que aprendan que los corruptos van a la cárcel y no se y no se mandan para nicaragua es para que aprendan que no van a idolatrar como a la norena peña corrupta ahí tienen que aprender ustedes nueva 2.0 creo que esto responde a una a una estrategia política de parte de ellos el presidente de sacudirse a gente que no le conviene en su partido es increíble que un corrupto te va a convenir es increíble la mentalidad de este tipo decir de que un corrupto no te conviene que por otro lo sacas porque no te conviene sacar un corrupto a verse visto hermano con razón estos desgraciados defendían todo el tiempo a gente ladrones con razón todavía sigue los corruptos dándoles órdenes imagínate imagínate que vas a echar a alguien porque no te conviene aunque sea corrupto o porque te conviene lo vas a mantener o lo vas a guardar y lo vas a resguardar como ellos son un son un nido de ratas en este fmln son un nido corrupto sin vergüenza hasta para hablar mire y mauricio funes ríe del del chino esto no es una propuesta de impacto chino no joda otra cosa sería anunciar que un gobierno del fmln acabaría con el despilfarro y recordar y que recortaría los gastos de propaganda y ese dinero la destinaría subsidiar la educación por ejemplo absorbiendo el costo de los útiles y texto y textos universitarios va es que la propuesta es el chino hermano y esta era la grandes propuestas del fmln de risa la propuesta del medio pasaje para los estudiantes medio pasaje estamos hablando precisamente para respaldar a nuestros estudiantes que por a o b razón no pueden ir a los centros educativos y por qué hablamos de medio pasaje estamos hablando precisamente para respaldar a nuestros estudiantes que por a o b razón no pueden ir a los centros educativos por la falta de eso bye ahí está gente hasta el mauricio funes ríe de él por la gran que gran propuesta de impacto dice esta no es una propuesta de impacto el mauricio funes no es payaso este tipo de propuesta se basa también en la aplicación de nuevas tecnologías nuevas tecnologías que vamos a discutir también con los transportistas que más adelante vamos a presentar esa propuesta con ellos medio pasaje que significa por hoy 30 millones de dólares que va a beneficiar a más de 150 mil estudiantes basado en un estudio concreto de la economía nuestra todo el aplauden y lo bueno que a nosotros dicen foca y ellos todo lo que aplauden todo lo que dice el chino lo aplauden quienes son las focas entonces medio pasaje para estos estudiantes que anhelan graduarse en la universidad o de bachillerato medio pasaje para que nuestras familias tengan también la posibilidad de darle a su casa mejor condición de vida medio pasaje por el salvador de que se trata medio pasaje imagínese alguien guaste una hora doce centavos eso va a ayudar a la economía doce centavos o una hora al día usted cree que eso va a ayudar a la economía payaso se trata de presentar propuestas concretas, realizables, claras, sinceras, honestas y transparentes medio pasaje que va a ser también auditado todo el centavo que se gaste transparentarlo desde el primer día y esta propuesta la vamos a aplicar durante los primeros 100 días de mi gobierno durante los primeros 100 días va a ser la primera propuesta aplicada y la foca aplaudiendo a todo allá atrás mire gente, se acuerdan que a este chino lo acusaron de que había desaparecido aún a su pareja mire hoy bien este caso me recordé de eso ustedes saben que este Peter Wachowski que se oye como que si era Wachowski como el de la película de Monster Inc es enviado a juicio por el feminicidio agravado de su esposa la exdiputada Yancy Urbina juega en la gente y me dan que pensar a mí esto de la FMLN es un desgraciado Bea este día fiscalía tenía programada audiencia preliminar en contra del señor Peter Wachowski que se le está atribuyendo el delito de feminicidio agravado en prejuicio de su compañera de vida hecho sucedido el día 29 de mayo de la año 2022 en antiguo Cuscatlán se desarrolló la audiencia preliminar en el juzgado segundo de instrucción especializado según la instrucción para una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres de San Salvador se obtuvo un resultado satisfactorio se decretó autoapertura a juicio en contra del imputado admitiendo toda la prueba documental pericial y testimonial que ha sido ofertada para que desfile en una vista pública y de igual forma se mantiene la detención provisional del imputado Fiscalía lo que busca es que se le haga justicia a todas las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género nos sentimos satisfechos por el resultado este día Fiscalía tenía programada audiencia preliminar en contra del señor Peter Wachowski que se le está atribuyendo el delito de feminicidio agravado en prejuicio de su compañera se me fue ahí el bravo pero vieron va ahí lo llevan enchuchado mire ahí lo llevan para el penal llave ahí lo llevan para el penal mire ahí va enchuchado el viejito mire que mató a su propia compañera de vida el FMLN y este maestro también era del FMLN anduvo en la guerra con el chino también no si con esto no hay confía hermano con esto no hay confía que esto le huelan el repollo hasta sus propias esposas imagínese está increíble mire gente hablando de alguien que le huele el repollo le voy a poner este video mire esta mujer la madre hija imagínese supuestamente dice aquí mire le voy a leer lo que dice aquí dice dice una persona una pastora de la iglesia Cristo te llama agradece agrede a su propia hija con un corvo la denuncia dice así yo quisiera poner una denuncia que sea anónima una pastora de la iglesia Cristo te llama agredió a su propia hija con un corvo esto pasó aquí en la colonia El Pital ella se llama Vilma de Cabrera esto pasó en la colonia El Pital en Lourdes Colón esta señora es bien problemática y es pastora de una iglesia que se llama Cristo te llama piden las autoridades que tomen carta en el asunto antes que esto termine en una fatalidad y se agarran ahí gente ya va a ver le sacan el machete le saca el machete la señora se pone feo esto lo vea aquí donde es nuestra casa mira estate quieta por favor mira estate quieta estate quieta estate quieta estate quieta estate quieta o te detengas o te detengas y yo que puta te voy a hacer hay hambre ah mamma era a mi ah que querés de que que querés de que vos que querés que de que vos ya demasiado joder ya vos demasiado no molestes vos pues si pues si de que pues que chameva de tener a mi no hombre no jodas ay a ver no es la que me ha ido a meter allá pues no no es la que me ha ido a meter allá pero demasiado mira toda la pantalla está yendo a sacarme ¡Pagame mi dinero! ¡Pagame mi dinero! ¿Cuál dinero? ¿Cuál dinero, pues? ¡Vos! ¡Vos pagame! A ver, ¿qué te crees? A ver, ¿qué te crees? ¡Pagame vos! ¡Mirá la regla de la casa! ¡Ah! 1500 dólares me ha firmado un papel, ¡ah! ¡Si lo que ha metido yo allí! ¡Ah! ¿Cuál papel? ¿Cuál te ha firmado ya? ¡Va! ¡Sin querer le hablo a la policía! ¡Abrale ahorita! ¡Va! ¡Y estate quieta! Vaya, le sacan a la señora hasta con un diplomado, ¡eh! La señora mera, mera agracividita porque se le va con toda su propia hija me le saca machete Así que andan buscando a esta señora, ya le van a hacer los tres doritos después, porque pues ahora si están amenazando y le toman video y la sacan, pues ya valió pepino ¡Va enchuchada, hermana! ¡Va enchuchada! El señor ministro de trabajo dice de que reveló el porqué no seguirá en su cargo de ser reelecto el presidente Nayib Bukele por motivos de salud o sea, se retira el ministro al terminar su gestión Nayib Bukele esta primera gestión y que no va a estar para el próximo que sería el 2024 dice que mejor se retira yo no me la trago que sea por salir pero bueno Yo lo dije la vez pasada no, 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 no pienso no pienso continuar y quizá por por primera vez lo voy a decir, Fede hoy en en público de cara al pueblo la razón fundamental por la que yo no no puedo seguir y es es fundamentalmente por por un problema de salud que necesita prácticamente concentrarme dedicar todo el tiempo correspondiente disciplinarme para seguir un un procedimiento no es una cosa que no que no se pueda corregir si y solo si con disciplina con esmero con tiempo pero estar en un cargo público no se puede hacer entonces eso yo lo que estoy haciendo es ordenando mucho ya el ministerio quiero agradecerle a Dios por por todo esto le agradezco mucho infinitamente al señor presidente de la república y lo que quiero dejar es un ministerio con credibilidad porque encontré un ministerio que nadie creía en él un ministerio ordenado y sobre todo dejarle al presidente de la república que nunca va a tener un problema ni de orden administrativo ni legal en el ministerio porque tengo absolutamente un ordenamiento tengo más de 26 años de experiencia en la función pública y eso me ha permitido llevar controles llevar absolutamente todo entonces lo que mi legado que quiero dejar es eso pero si yo prácticamente en el momento que el presidente de la república tome la decisión yo me retiro de la función pública y si me retiro por completo de la función pública bueno ahí está que se retira dice la función pública y que no no va a seguir ya no me la creo hermano de esto va a salir algún problema te lo tengo más que seguro así de claro ahí van a ver y yo sé por qué les digo